Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video, les habla Juan Carlos Jiménez, iniciando con este nuevo curso sobre Excel, Excel avanzado, en ocasiones es un poco difícil diferenciar o saber exactamente donde empieza y donde termina, por ejemplo un Excel básico, algo intermedio o algo avanzado, concretamente lo que vamos a ver en este curso va a ser partiendo de crear plantillas, algo sobre opciones, ver tablas dinámicas, funciones, funciones desde muy básicas como podría ser la suma o la autosuma, incluso como programar funciones desde la herramienta de autosuma que tenemos aquí y que no solamente va a generar autosumas, va a generar promedios, va a generar más, incluso aquello que nosotros programamos y que vamos a aprender a cómo programarlo, también cómo crear estas plantillas, cómo trabajarlas digamos de manera colaborativa, en fin, vamos a trabajar de esta manera, cómo crear por ejemplo funciones un poco más avanzadas y pues bueno, espero que les interese, que les agrade y que pues bueno, que lleven todo el curso, que lo vean, espero les sirva, si es que les sirva, pues bueno, den like y compartanlo, la idea de estos cursos es bueno, básicamente ayudar en lo que se pueda en cuanto a conocimiento sobre, no solamente sobre diseño, en este caso va a ser sobre Excel y algo un poco más en ese sentido, también de repente vamos a ver un poquito algunas cosas, por ejemplo de web, de desarrollo web, y en fin, sigamos con el siguiente tutorial y hasta la vista.